y vean es la vista que tiene estos baños, está padrísima de Shinjuku este es un baño aquí en un centro comercial en Shinjuku se los quiero enseñar porque tiene hasta varios instructivos este es para limpiar el asiento, sanitizarlo te dice como, paso uno, se agarra un pedazo de papel el dos, desapretarle aquí y ya con eso lo limpias ahí sale, alcoholito después aquí está el papel aquí viene como bajarle tiene en inglés y en japonés no tienes que apretarle, solamente colocar la mano viene acá el instructivo de como lavarte en inglés y en japonés porque tiene un control remoto no es control remoto, sino una serie de controles para usar el baño le pueden apretar cualquiera del shower o bidet el shower es para la parte de atrás y bidet es para la parte de enfrente de las mujeres y para pararlo le dan clic en stop la bocinita es para el flush porque si les da pena y creo que con el este que da vueltas el botón que es giratorio con ese pueden regular la fuerza del chorrito los otros dos la temperatura del asiento temperatura del asiento y temperatura también del agua y también es importante aquí traen instructivos que eches el papel en la taza y que no te vayas a subir en la taza para hacer este baño estilo asiático y esta es la vista que tienen estos baños bueno también aquí para las mujeres sin yenes si se te olvidó una emergencia y vean es la vista que tienen estos baños esta padrísima de Shinjuku pueden venir aquí aparte de música relajante estamos en el piso 12 de Takashiyama vean hay uno para pulvearte la nariz entonces los enseño al otro lado espejitos pueden venir aquí a descansar vean que padre está en los baños de Tokio puedes quedarte un rato para relajarte que padre está por la mano y que padre está en los baños de Tokio que padre está en los baños de Tokio